La Alcaldía Ciudadana busca respaldar a todas las vecinas y vecinos de la Comuna de Quilicura. Es por eso que este 28 de febrero iluminaremos nuestro fronte municipal para visibilizar las enfermedades poco frecuentes. Invitamos a cada uno de los alcaldes y alcaldesas a sumarse a esta iniciativa y trabajar por políticas públicas para proteger y dar una mejor calidad de vida a todas estas familias.